Buenas tardes pasión, vamos a ver también arriba, ven ahí, en casa también Un beso para toda la Argentina, campanas, solas de Lima Si supieras como te hacía, el espacio de mi cuerpo Si supieras que en silencio, te he soñado entre mis besos No te alejes jamás mi vida, me alegras con tu sonrisa Sin ti ni bien me muero, eres mi aliento, eres mi credor Por eso ven que yo sin ti no soy feliz, quiero vivir junto a ti Mi corazón eres mi amor, mi bendición eres mi voz Y mis ganas de seguir Por eso ven que yo sin ti no soy feliz, quiero vivir junto a ti Mi corazón eres mi amor, mi bendición eres mi voz Y mis ganas de seguir Y no sabes cuánto te amo, mi amor Talía Y para la gente linda de Tigre Para la Siela y Danis Talía Talía Te pongo a pedir perdón, por insultarte sin tener motivos Pedirlo que yo siendo así contigo, y te ofrendes sin tener la razón Te juro me siento mal, yo no me explico mi comportamiento Te comparé con alguien que hace tiempo, me trazo no y me hizo mucho mal Por eso yo, la orgullosa te pide perdón, por insultarte sin tener razón Me está matando mi removimiento Por eso yo, la orgullosa te pide perdón, porque no fue de más mi corazón Te perdiste y solo me lamento Te perdiste y solo me lamento Solo me lamento Solo me lamento Ay, ay Ay, ay Eso es lo mejor Ciudad